Agua Agua Olé, olé 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 Siento el latir dentro de mi corazón Cuando tu aroma viene en el viento Y se me corta la respiración Esto será lo que llevo en mi cuerpo Pasa y mire que buen ganao tengo Ahí tengo una agulita toda Y un cabello para vender Ay, a la tierra no me voy Que sin contar lo que a mí me pasa No te lo que me pasa Ay, yo lo encuentro en todo el mundo Pero no me voy a dejar de conseguir Pasa y mire Pasa y mire, yo lo encuentro en todo el mundo Quisiera yo preguntar A causa del laberinto Viene a perder Río Tinto que jugó su voluntad Y dice lo enterao Carvela que era casado Candela se echó pa' atrás Ella no vende más que su cante Pero no admite broma de amor Y a más de cuatro que son tunantes Con sus volantes los espachó Tengo una pena que no me aguanto Que no me valen la medicina Con estos cantes De los tarantos De candelaria La laramina Tengo teñía de duelo Las telas del corazón Gracias Y ese color de tu pelo En mi desesperación Si a mi enemigo le diera La pena que me asesina Y aunque cantando me muera Cantando siga por fuera Ay, válgame Dios que verá Cantando me la mina Todos en es el resto Cuidado A A Al hands Cuidado El A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, cuente que fue Miguel el que te volvió la lago sin saber por qué. Ya la coma la lago y así tú también. Ya tanto de ríe a mi niño pero no puede ser. Ay, cuente que fue Miguel el que te volvió la lago sin saber por qué. Alá.